Perrito y hermanita de Fisher-Price traen para ti la nueva casa aprendiendo con perrito, donde tu bebé se divertirá y aprenderá cada día en cuatro idiomas y con más de 200 canciones. La casa interactúa con tu bebé mientras explora, y el aprendizaje y la diversión crecen con tu pequeño. Encendida, apagada, amarillo, azul. Porque el aprendizaje viene de casa. Es la casa aprendiendo con perrito, solo de Fisher-Price.